Qué huevos tuvo Mauro para decirle, me enamoré de Wanda, yo no quiero estar en los pies de ese chico, escúchame, tan joven. Mauro fue el primero que le dijo, le dijo creo que a él, y después, bueno, él estaba separado de su novia, pero también se lo contó, porque Mauro es como re sincero, él te dice como las cosas que no querés escuchar, te las dice. ¿Qué van a ser muestras? ¿Vos casos de muestras grandes? Fútbol. ¿Vos, Kiki? ¿Qué van a ser muestras grandes? Fútbolista. ¿También? ¿Y Benchu? Futbolista. ¿Y Franci? ¡Mi amor! ¿Y vos, Franci? No, futbolista no va a ser nada más. Voy a ser una bebita. Dijimos, bueno, hacemos todo en familia, nos manejamos nosotros y... Y ya está. ¿Y te encanta todo lo que te consiguió? Sí, la verdad que... Yo leí en un informe que vos al principio eras un jugador muy jovencito, de 15 millones de euros y ahora son 250 millones de euros. Bueno, pero eso fue a base de sus goles, yo no tengo nada que ver. No, no, no. ¡Ok por el fin de nuevo! ¡Vamos! No, no.